Bueno, hoy vamos, tercer día, saliendo de Palas del Rey a Arzúa, son 28 kilómetros, aquí vamos, con ánimo. ¡Gracias! 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 Y aquí seguimos, haciendo por ejemplo un evento, con unidad medio de la presa, con un espiritu, aquí vamos, con un cuarto del esclavo. ¡Ah, me digas, me digas! ¡Gracias! 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 que sepa degustar usted también lo puede disfrutar vamos vamos bienvenidos bienvenidos a la mejor pulpería del mundo disfrutando un pulpiño aquí en melide la tradición bueno aquí estamos en melide ya apuramos al pulpito es excelente esta es la recomendación del pana a manuel armando agarramos fuerza estamos fuertes para seguir bueno aquí vamos estamos como a 14 kilómetros buen camino buen camino buen camino buen camino faltan 5 kilómetros no es cierto y bueno vamos 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 caroline no hay la vida vamos caroline si eso va bueno señores llegando al su a a más nada ya aquí estamos la puerta esta que se llama la cerramos a las 11 de la noche y luego la abrieron así que a la mañana bien la llave que te va a darío bien la llave que te va a darío y 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